¡Buen día! ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestra cocina después del himno. Como corresponde en esta fecha patria, damos rienda suelta a la cocina del día de hoy, que se viene con mucho, mucho sabor, muchos vegetales y un plato riquísimo. Así que si les parece, vamos a presentarlo. Hoy preparamos un calabacín relleno. ¡Mirá lo que es! ¡Mirá qué rico! Es bien para esta época. Aprovechamos un montón de vegetales de estación. Entre ellos el calabacín, ¿verdad? Bueno, acá lo tengo ahí ya horneado, como verán. Vamos a usar un calabacín mediano, una cebolla, medio coliflor. No me pongan cara rara, ¿eh? No, hoy van a ver qué bien vamos a tratar el coliflor para que quede espectacular. Una zanahoria, una taza de granos de choclo, 250 gramos de carne picada, usamos rinde más de nor, dos huevos y quédese rallado ahí, un toquecito, un puñadito. Ah, tengo un poquito de muzarella también ahí que teníamos guardada. Sí, vamos a hacer una mezcla. Bueno, bueno, ya está todo listo, muy fácil la receta de hoy. Vamos a incorporar este vegetal que cuesta, cómo nos cuesta el coliflor. Y de esta manera, ustedes ya saben, nosotros no le mentimos a nadie, solamente que tratamos de vehiculizar algunos alimentos que son un poquito más resistidos, intentamos vehiculizarlos con otros que son un poquito más aceptados. Bueno, el coliflor hoy va a jugar de una manera, este partido, una manera impecable, nadie se va a dar cuenta que está, pero va a aportar su sabor de una manera muy delicada y suave. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Hacemos trato? Muy bien. Pero antes, antes que nada, como habrán visto en la lista de ingredientes que les leí, hoy usamos nuevamente el rinde más de nor, pero hoy no lo voy a presentar yo, hoy lo va a presentar ella. ¿Le vamos a hacer un aplauso a Romina, por favor? ¿Cómo estás, Cato? Bienvenida, Romy. ¿Cómo estás? Bien, amigo. Estás licenciada en nutrición y hoy, porque si a mí no me creen, hoy les vine a contar todo sobre el rinde más. ¿Cómo estás, Romy? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos. Primero que nada, lo vamos a hidratar, ¿verdad? Ese es uno de los pasos fundamentales para, es como la pre-preparación del rinde más. Pero contale a todo el mundo qué es el rinde más. Bueno, rinde más es una pre-mezcla para acompañar las carnes para hacer que estas preparaciones rindan mucho más. Y como decía Cata, tiene productos deshidratados. Entonces, es necesario re-hidratarlos. Ahí está. Y después lo podemos incorporar a cualquier preparación, ¿no? Por ejemplo, hoy va a ser parte de un relleno de una calabaza, pero el otro día lo hemos usado para varias preparaciones, pero en las preparaciones más cotidianas, si es una hamburguesa, puede ser un pastel de carne, ¿no? Sí, albóndigas. Ahí está, albóndigas. Cualquier preparación que contenga carne puede llevar rinde más. Ahí está. ¿Puede ser una carne que no sea vacuna? Sí, puede ser carne, por ejemplo, de pollo, de cerdo. Ahí está. La que prefieras. Miren qué fácil, miren qué fácil que se hace ese pre-tratamiento, digamos. Colocan el producto en un recipiente y le agregan agua, nada más. Y luego de tres, cinco minutos, más o menos, ya está pronto para utilizar. O sea, para agregar a la mezcla que van a usar según la preparación, ¿verdad? Ah, sí, esto mismo, así lo dejan en reposo, tiqui-tiqui, unos minutitos y queda listo. Ahí está. ¿Qué más querés contar, Romy, de esto? Bueno, como hablábamos hoy, dentro de estos productos deshidratados que tiene, tiene vegetales como lo que son la cebolla, el ajo, perejil, además de condimentos como sal y pimienta. Entonces, no necesitamos agregarles esos ingredientes porque ya está saborizado con estas verduras. Ahí está, ven que yo hoy voy a usar una cebollita así, pero en realidad no voy a usar ni agregado de sal, ni ningún agregado de pimienta, ni ningún otro condimento porque ya viene con lo justo esto, ¿eh? Así que ahora vamos a usarlo de una manera muy, pero muy sencilla. Muchas gracias, Romy, por la visita. ¿Le damos otro aplauso, por favor? Bueno, muchas gracias. Están unos nervios, tenía la Romy. Bueno, la cuestión es que esto, después de unos minutos, a ver si podemos hacer el antes y el después que le gusta a Marcelo. Miren, después de esos cinco minutitos, a ver si lo logran ver ahí, pero Pablo te va a despejar ahí. Eso mismo, mirá, este es el que acabamos de poner en agua y este es el que está hidratado ya, listo para utilizar. Así que vamos a arrancar. Arrancamos con todo este relleno del calabacín, en el caso del día de hoy, que, como la mayoría de las veces, lo cocinamos en el horno. Nada más lo corté al medio, lo pinché bastante, le pueden hacer unos cortecitos también superficiales y listo. Ya lo mandan al horno para que se cocine hasta cuándo, hasta que está bien tierno, pero que no se nos desbarate mucho, que mantenga su forma porque, en definitiva, va a ser el contenedor del relleno que hoy va a estar buenísimo, ¿no? Este es bastante chico. Ojo, porque este relleno, si bien lleva muy poquita carne, tenemos el rinde más, más todos los vegetales, les va a rendir una cantidad. Este es medio pequeño, este calabacín. Yo ya tengo otro relleno. Les va para hacer calabacines más grandes o incluso hacer cuatro mitades, ¿sí? Con la misma cantidad de relleno. No es que van a tener que duplicar ni aumentar nada, porque ahora van a ver, cuando empecemos a sumar las cosas, va a sumar una cantidad de volumen. Bueno, esto lo voy a dejar reposar por acá atrás. Muy bien. Y tenemos cebolla, les contaba, un poco de zanahoria rallada, el choclito que va a ir al final, un puñadito de carne picada, que vamos a sumar. Ahí está. Y el coliflor. El coliflor, chiquilines. Mirá, el coliflor. Yo sé que muchos de acá no están convencidos de incorporar el coliflor a su alimentación. Y la gran parte de las veces es por el aroma que desprende el coliflor cuando lo cocinamos. No es tanto por el sabor. Es como el brócoli en gran parte, ¿no? En cuanto a esa característica me refiero. Entonces, hoy lo vamos a acompañar. El otro día hicimos un coliflor, ¿se acuerdan? En el horno que estaba recontraespeciado, que quedó brutal, quedó... Ah, no era coliflor, mentira, era repollo. No dije nada, no dije nada. Era repollo, pero también se puede hacer con coliflor esa receta, por eso. Era repollo. Bueno, pará, pero hoy lo vamos a combinar con otros ingredientes que va a quedar muy enmascarado. Entonces, va a funcionar muy bien, ¿eh? ¿Sabés lo que voy a hacer con el coliflor? Lo voy a rayar. Mirá, lo voy a rayar así grueso. Esto, ¿sabían que hay un plato que se hace con el coliflor rayado que queda como arroz? O sea, simula como si fuera arroz. Ahora les voy a mostrar cuando lo raye para que vean. Es tal cual como si fuera arroz. Así, arroz. Bueno, vayan a lo de Miguel Gentil y le piden el coliflor. Y todos los vegetales para cocinar. Porque así ya aprovechen, teniendo las cosas en casa, después organizarse y cocinar es mucho más fácil, la verdad. Así que pueden pasar por ahí por el local que está en Avenida Brasil, casi su villaga. Pueden hacer el pedido por teléfono también perfectamente, llamando al 2709-6752. Pueden hacerlo por WhatsApp también, llamando o mandando un mensajito al 094-327-988. Y si no, a través de la web, que siempre es una buena herramienta y de una manera muy sencilla y segura. Porque vas como haciendo las compras de a poco. ¿Te vas acordando? Pin carrito, ¿ven? Pin carrito. Bueno, mirá. Estoy rayando también el tronquito. Porque claro, ya que lo rayo, aprovecho. Todo, tronquito también. Los dedos no, por eso voy a parar acá porque después... Mirá, mirá cómo queda. Parece arroz. Mirá. Bueno, no sé si ustedes lo aprecierán bien. No, no, pero es una manera que está buena para usarlo, más que nada. No es para que dejen de comer arroz. No, no, ese no es el espíritu. Es para que dejen de comer arroz, está bueno. Claro. Es para poder incorporarlo en otras recetas. Exactamente. Bueno, rayamos ahí el coliflor y ahora lo vamos a agregar porque lo vamos a cocinar. ¿Está? Voy a parar acá. Con esto ya va a estar bien por hoy. Muy bien. Entonces, ya prendí el fuego, así que me voy rápido a empezar a cocinar la cebollita y la carne, que va a ser como medio lo primero que vamos a incorporar acá al relleno, ¿eh? Un chorritín de aceite. Ay, que está que pela, ojo. Ojo, me digo a mí misma en realidad, ¿no? Claro, me digo a mí mismo, ojo. Mirá, cuando vos ponés aceite y el aceite resbala así con una fluidez impresionante, mirá, es porque está... Bueno, y ya, mirá, no espero nada, agrego la carne. Así. Ahí, volvamos al fuego. Muy bien. Cebollita y carne arrancan a cocinarse. Podrían hacerlo con pollo, como decía Romy, ¿vieron? O con carne de cerdo picada, ahora que conseguimos fácilmente. Así. Muy bien, vamos a empezar a cocinar y ya, en breve, vamos a agregar el resto de los vegetales que tenemos que cocinar. Digo, ¿por qué aclaro esto? Porque el choclo ya está, no tenemos que cocinarlo nada. Y por otro lado, a no ser que tengan choclo crudo. Si tienen choclo crudo, sí lo tenemos que cocinar y lo van a agregar acá también, a la sartén. Traten de romper el grumito así de carne. Ay, ojo, ¿este relleno también le sirve? No solo para la calabaza, le sirve para hacer otras cosas. Por ejemplo, zapallitos rellenos. Me leyeron la mente. Me leyeron la mente. Zapallitos rellenos. Pastel de carne, el pastel de carne que hacemos siempre, pero con carne y verduras y arriba un purecito rico que puede ser de calabaza, ¿por qué no? O de calabaza y boñato. Muy bueno eso, ¿eh? Bueno, otros vegetales rellenos como berenjena, que dice Marce, le encanta la berenjena a Marce. Sí. Lasaña de qué? Como hicimos ayer con el zucchini, pero con el relleno de carne también. ¿Cómo no? Bueno, les sirve para un montón de cosas. La cuestión es que este relleno que ustedes van a cocinar ahora, si les sobra parte, ¿qué van a hacer con eso que les sobra? Un arroz. Un arroz puede sobra, no. Lo fresan, si no quieren cocinar en ese momento algo que se asemeje a lo que están comiendo, lo guardan en el freezer. Eso es oro, porque están adelantados en el futuro. Exacto. Bueno, es horas de trabajo y, sobre todo, pienso. Ya te ahorrás el pienso para otra comida. ¿Me entienden? Bueno, esta carne viene muy bien. Está doradita. Tengo la cebollita tierna. Muy bien. Y bien separadita. Eso me importa mucho, que la carne quede separadita para que después en el relleno quede con cierta armonía. Exacto. Vamos con la zanahoria, que está rallada, en este caso. Ahí está. Seguimos cocinando. Muy bien. Y por último, cuando esto ya esté un poquito más avanzado ahí, voy a agregar el rinde más. Esto igual, de todas maneras, o sea, el rinde más hay que cocinarlo. Pero, de todas maneras, esta no va a ser la única cocción. Después va a tener un pasaje por el horno, que no va a ser tan, tan rápido, porque vamos a agregar un par de huevos a la mezcla del relleno. Entonces, le tenemos que dar unos minutitos, cosa que nos viene muy bien en el caso de que quieran agregar el producto luego. ¿Sí? ¿Ven? Claro, aumentamos un montón el volumen, lo que era un puñadito de carne, al agregarle abundantes verduras. Claro, pero aparte de una buena manera estamos como aumentando, claro. Muy bien, voy a bajar un poco el fuego, así esto se termina de cocinar. Y mientras tanto, antes de agregar el rinde más, vamos con la calabaza. ¿Por qué esa calabaza que ahora vamos a ahuecar? Ah, el coliflor faltaba. ¿Nadie se dio cuenta? ¿Nadie se dio cuenta que faltaba algo? Me dice, ¿queraste de ponerlo vos? Y si era yo, ¿quién lo ponía? Miren qué buen aspecto tiene el coliflor rallado, de verdad. Denle una oportunidad, sí, ¿eh? ¿Saben de qué otra manera pueden usarlo así ralladito? Pueden hacer como panqueques. ¿Vieron como panquequitos que hemos hecho a veces con zucchini? También, en ensalada también, sí. ¿Eh? ¿A Frutilla le gusta el coliflor? Nunca lo hubiese dicho. Me mira como diciendo... No le gusta la cebolla, le va a gustar el coliflor. ¿Qué me decís, Gonzalo? Bueno, ahora que va a ser padre, capaz que le cambia un poco los gustos para... Tendrías que ampliar, Frutti, tus gustos y probar cosas nuevas porque tu hijo o tu hija después va a tener que comer de todo. Y si no ve lo pa' de comer... Tenés que obligarte a comerlo. ¿Estamos de acuerdo por eso? Bueno, ¿y no vas a hacer eso por tu hijo? Ah, sí, claro. Me dijo, ¿está? Ustedes lo escucharon. Dijo, sí, claro. No, aunque no te guste, tenés que comerlo igual. Ay, me muero por ver los días adelante un plato de brócoli. Sí, Frutti, mirá que los hijos siguen el ejemplo de los padres en cuanto a eso. Pará, hablando en serio, no. Pará, hablando en serio, no quiere decir que sea asegurado, pero es un factor que incide mucho en la alimentación de los niños, es el ver reflejada la acción de sus padres. Son el máximo ejemplo los padres, aunque no querramos. ¿Cómo? El humor, bueno, eso ya es una característica de la personalidad, capaz que... No sé si se le dará así tan... Va a ser un pequeño gruñón el hijo de Brutti. Bueno, esto viene muy bien encaminado. Así que ahora sí, vamos a dejar que continúe la cocción unos minutitos más. Y ahora sí, vamos con la calabaza, que lo que les decía es que la vamos a ahuecar justamente para generar esa cavidad, para rellenarla. Y además vamos a utilizar la pulpa, ese puré que sacamos, como parte del relleno. O sea que ahí vamos a agregar además más vegetal. Entonces, como esto no es solo el cuenquito, sino que esto lo vas a comer, lavas la cáscara. La cáscara de la calabaza se come, chiquilines, sin ningún problema. Sin ningún problema. Y más así, toda tiernita, cocida, la lavas. La lavas antes de meterla en el horno. Y ahora sí, la vamos a ahuecar, pero le vamos a dejar cierta cantidad de pulpa, digamos, en la calabaza también, ¿no? Esto lo hacemos porque vamos a comer la calabaza también, ¿no? Si no, lo sacás todo, por supuesto. Acabo de decir que la cáscara se come, Gonzalo. Acabo de decirlo. Ah, estabas atendiendo consultas. Pero, ¿y las consultas te las mandan al teléfono privado, personal, tuyo? Ah, por Instagram. ¿Cómo es tu Instagram, Gonzá? Arroba Gonzalo Cairabú. Muy bien. De ahí le mandan, él parece que atiende consultas. Ustedes mándenle mensajes a él que él me traspasa las consultas. Muy bien. Bueno, muy bien, sacamos así. Ay, no, pero yo no puedo hablar de este diosor, no puedo mostrarlo tampoco. Me quedé perpleja cuando la vi. No se puede mostrar a Cami, ¿no? Está pronta para la máscara. No, 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 no. Tiene que diga gelita. No, 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 no. Saben lo que es. Bueno, ahora sí, ¿eh? Miren qué linda quedó. ¿Ven? Más o menos un centímetro le dejamos de todos lados. Y ya está pronta para rellenar. Entonces, a esta pulpa que acabamos de sacar, la voy a pisar un poquito con el tenedor. Y acá le voy a agregar esos huevos que pusimos en la lista de ingredientes. Y que luego va a ser parte de todo el resto, ¿no? Del relleno me refiero. Ahí. Ahí está. Muy bien. Vamos a el fuego. Vamos y venimos, vamos y venimos. Porque ahora sí, voy a agregar el rinde más, que ya está hidratado completamente. Miren cómo cambia radicalmente la consistencia, ¿verdad? Muy bien. Mezclamos bien y ya apago el fuego acá, ¿eh? Ah, muy rico aroma, ¿eh? Muy rico aroma. Gran parte de ese aroma, te voy a decir, es el coliflor, ¿eh? Sí. Es el coliflor, tal cual. ¿Vos comés coliflor, Pablo? Poco. Pero no le decís que no, rotundo. Está bien. Bueno, pero esto te tienta como para probar. ¿Ves? Ahí está. Mirá, yo tengo todas las fichas puertas de embos, Pablo, porque vos sos el más vegetariano de todos acá. Así que... Y sabe mucho de cocina, sí. ¿Sabés por qué? Porque prueba, porque cocina y porque prueba distintas cosas. No está negado a los alimentos. ¿De historia también sabés? Ah, es verdad que siempre le termina... Es verdad, sabe mucho de historia, tienes razón. O de cocomerides, no sabemos. Bueno, ahora sí, todo está pronto. Ya apagué el fuego por completo. Volvamos al puré, que lo único que voy a hacer es, como les decía, el chocleto se lo agregamos ahora porque ya está pronto. Voy a sumar los huevos. Los huevos, te voy a decir, es opcional. Si no quieren agregarlos, perfectamente podrían no agregarlos. Desde el punto de vista nutricional siempre van a sumar, eso está clarísimo. Lo que sí, recuerden que cuando, si hacen este relleno, mezclan todo, recuerden que van a tener dos huevos que están crudos acá. Entonces, o sea, no es para después tenerlo en la heladera infinidad de días porque eso se va poniendo feo. Y para el freezer no pasaría nada, se puede congelar el huevo y no pasa nada, pero también recuerden cuando lo descongelen, lo usen que va a tener esos huevos crudos dentro. Ahí, pronto, esto está listo. Ahora sí, me voy a unir, digamos, el resto de las cosas. Agregamos el chocleto. Muy bien, y terminamos de mezclar. ¿Ven que les da para un montón? Es impresionante lo que rinde. Es imponente lo que rinde. Por eso, claro, yo justo tengo hoy una calabaza pequeña, pero ya saben que consiguen unas calabazas más grandes o simplemente guardan parte del relleno. ¿Saludos de San Jacinto? Pero qué bien. Bueno, un beso muy grande a San Jacinto. Bueno, chiquilines, esto está listo. Le voy a sumar, y esto estaba como por fuera de la receta, yo les puse un poquito de queso rallado, que fue lo que usé como para gratinar. Pero me había sobrado un poquito de muzarella. ¿De qué fue que usamos muzarella? Ayer hicimos, ah, en el pastelito, qué bueno que estaba. Bueno, me quedó un poquito de muzarella rallada, le voy a agregar, pero un poquito nada más, a la mezcla para adentro, digamos. Y ese toquecito de queso rallado, que es más picantón, es como un parmesano, lo usamos para gratinar. Ahí. Muy bien, esto está pronto. Así que vamos a bandeja, para el horno, el calabacín, que ya está pronto para ser rellenado. Muy bien, y ya tenemos el horno prendido. Acuérdense que ahora no solo vamos a gratinarlo, tenemos que cocinar el huevo crudo. Presionen un poco para que el relleno ocupe todo el espacio y que después quede bien bueno, que quede bien rellenito. Así. También lo podrían congelar ya relleno, eh, sin ningún problema. Y ahí adelantan todo. Después de sacar del freezer, descongelan fuera del horno, fuera de la heladera, digo, un rato, y después al horno, moderado o bajo, para que se vaya descongelando y que quede perfecto. Bueno, así. Mirá la muzarella, ya se está derritiendo. Sí, sí. Me vuelvo loco. Ahí está. Mirá, bien, háganle pancita un poco, eh. Mirá todo el relleno que me quedó. ¿Ves? Claro, acuérdense que yo estoy haciendo, no, paren, acuérdense que yo estoy haciendo media nada más. Si tuviese la otra mitad, que ya está rellena, la usaría para eso. Esto está claro. Bueno, ahora sí, vamos con el toque final, el toque gratinador. Nos vamos al horno, le damos unos minutitos. Y está pronto el almuerzo del día de hoy. ¿Siempre querés tomar un vino? O sea, para la noche, ahí está. Ahí está. Lin, mire, esto que estoy haciendo yo ahora, háganlo porque esto es lo que se les quema en el horno que después no pueden sacar de la asadera, eh. El humo que te sale del horno, sí. Listo. ¿Un pique tiró quién? ¿Qué pique? Repítalo. Con la semilla del calabacín. ¿Leche de semillas? ¿Qué, las licuás? ¿Crudas? Sí. Esto es en vivo. Ya les voy a pasar toda la data. Dicen que con las semillas del calabacín, las enjuagas, les saca todo, ¿no? Con las piolitas del calabacín también. Mirá, las enjuaga así y las licúa con agua. Hasta que está todo ahí, después filtrado, queda una leche de semillas de zapallo, de calabacín. Nunca lo hice, te voy a decir, y me gusta la idea de aprovechar todo, todo, todas las partes del alimento. Vamos al horno. Andresito, las mete en el horno, claro, las come tipo de snack, está bien, sí, eso sí, ya lo hemos hecho y nos encanta. Muy bien, bueno, el calabacín está listo, sale del horno, le agregás un poquito de alguna hierba fresca, como hacemos siempre, que siempre le da un buen sabor y tenés tremenda comida lista. ¿Les parece copiar la receta después? ¿Cortamos un pedacito para verlo por dentro? ¿Sí? Dale. Bueno, muy bien, para este calabacín relleno del día de hoy van a necesitar un calabacín mediano, una cebolla, medio coliflor, una zanahoria, una taza de granos de choclo, 250 gramos de carne picada, un paquetito de rinde más, de nor, dos huevos, queso rallado, un puñadito y mozzarella, otro puñadito. Bueno, veamos, echemos un vistazo. ¿Y qué va a pasar? Nada. ¿Cómo le va a pasar nada? Es todo bueno lo que va a pasar. Mirá, mirá cómo queda todo el relleno ahí y la calabaza me parece cortada con molde. Increíble, ¿cómo que está pasando eso? Increíble, bueno, ya tienen resuelto, tienen resuelto, no sé si el almuerzo, capaz que ya lo tenían pensado de antes, pero la cena o el almuerzo de mañana, check, ya está pronto, ¿eh? Bueno, ¿quién llegó? Juli, querido. Te guardamos, te guardamos calabacín. Sí, mi amor, para ti. Todo para ti. Paren, les voy a comentar rápido. Mañana, ay, mañana, escuchen esto. Mañana vamos a hacer pasta casera. Sí, pasta rellena casera. Les voy a pasar la mejor masa de la historia para hacer ravioles. No, es la mejor. ¿Por qué es la mejor? Porque es la más fácil y la que da los resultados más increíbles. O sea, harina y agua, necesitan nada más. Y vamos a rellenar los de pollo mañana, los raviolitos. Pero mañana les cuento, ahora nos vamos. Gracias a todos por acompañarnos. Beso grande, hasta mañana. Vamos a ver. ¡Chico! 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 Esa es. Gracias.